Reyes 13.1 En el año 23 de Joás, hijo de Ocosías, rey de Judea, comenzó a reinar Joacás, hijo de Jeú, sobre Israel, en San María. Reinó 17 años. Dos hizo el mal a los ojos de Yahvé y anduvo tras los pecados con que Jerboam hijo de Nebat hizo pecar a Israel sin apartarse de ellos. Tres encendió la ira de Yahvé contra los israelitas y los entregó en manos de Hasael, rey de Aram, y en manos de Hasael, rey de Aram, y en manos de Benadad, hijo de Hasael, todo aquel tiempo. Cuatro Joacás aplacó el rostro de Yahvé y Yahvé le escuchó porque había visto la opresión de Israel, pues el rey de Aram los oprimía. Cinco concedió Yahvé a Israel un liberador que lo sacó de bajo la mano de Aram, pudiendo habitar los hijos de Israel en sus tiendas como antes. Seis pero no se apartaron de los pecados con que Jerboam había hecho pecar a Israel, sino que anduvieron por ellos y el Sipo siguió en pie en San María. Siete pero no le quedaron a Joacás como tropas sino cincuenta jinetes, diez carros y diez mil infantes, pues el rey de Aram los había exterminado y reducido a polvo de la tierra. Ocho el resto de los hechos de Joacás, todo cuanto hizo y su bravura no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Israel. Nueve se acostó Joacás con sus padres y lo sepultaron en San María. Reinó en su lugar su hijo Joás. Diez en el año treinta y siete de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Joás, hijo de Joacás, sobre Israel, en San María. Reinó dieciséis años. Once hizo el mal a los ojos de Yahvé, no se apartó de ninguno de los pecados con que Jerboam, hijo de Nebat, hizo pecar a Israel, sino que anduvo por ellos. Doce el resto de los hechos de Joás, todo cuanto hizo, su bravura y cómo combatió contra a Masías, rey de Judá no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Israel. Trece se acostó Joás con sus padres y Jerboam ocupó su trono. Fue sepultado Joás en San María, junto a los reyes de Israel. Catorce cuando Elisio enfermó de la enfermedad de que murió, bajo donde él Joás, rey de Israel, y lloró sobre su rostro diciendo, Padre mío, Padre mío, carro y caballos de Israel. Quince Elisio le dijo, Toma un arco y flechas. Él se hizo con un arco y flechas. Dieciséis dijo al rey de Israel, Pon tu mano sobre el arco. Puso su mano. Entonces Elisio colocó sus manos sobre las manos del rey diecisiete y dijo, Abre la ventana hacia oriente y la abrió. Dijo Elisio, Tira. Él tiró. Dijo Elisio, Flecha de victoria de Yahvé, flecha de victoria contra Aram. Batirás a Aram en Afec hasta el exterminio. Dieciocho añadió, Toma las flechas él las tomó. Elisio dijo al rey, Hieré la tierra le hirió tres veces y se detuvo. Diecinueve El hombre de Dios se irritó contra él y le dijo, Tenías que haber herido cinco o seis veces y entonces hubieras batido a Aram hasta el exterminio, pero ahora lo batirás solo tres veces. Veinte Elisio murió y le sepultaron. Las bandas de Moab hacían incursiones todos los años. Veintiún estaban unos sepultando un hombre cuando vieron la banda y, arrojando al hombre en el sepulcro de Elisio, se fueron. Tocó el hombre los huesos de Elisio, cobró vida y se puso en pie. Veintidós Hasael, rey de Aram, había oprimido a Israel todos las tías de Joacas. Veintitrés Pero Yahvé tuvo piedad y se compadeció de ellos volviéndose a ellos a causa de su alianza con Abraham, Isaac y Jacob y no quiso aniquilarlos ni echarlos lejos de su rostro. Veinticuatro Murió Hasael, rey de Aram, y reinó en su lugar su hijo Benadad. Veinticinco Entonces Joás, hijo de Joacas, volvió a tomar de mano de Benadad, hijo de Hasael, las ciudades que había tomado de mano de Joacas su padre, por las armas. Joás le batió tres veces y recobró las ciudades de Israel.